Bueno, mi amor, bueno, ya lo llamo que es que llegó la margó, sí, sí, igual me explica, me termina de explicar eso de por qué el yoga no es diabólico ni nada de eso, beso al niño mi amor, beso que le vaya bien, bueno, sí, sí. Olé margó y ahora que veo que fue esa esa cadena que usted me mandó que una tal firma, un grupo que dice que sin sentido, sentado, sentido, cumplen 10 años y yo verifique, yo verifique y ellos son como de los LGBT, no? Mire margó, yo le voy a decir una cosa, yo no tengo nada, pero nada en contra de los LGBT, es más, yo tengo muchas amigas y amigos con esa condición y ese gusto, pero, ay no margó, como así, como así que es que inserte su frase homofóbica, no, es que ya no se puede decir nada, yo me acuerdo mi santo padre, alma bendita, en su pueblo, él iba diciendo en el pueblo, el roscón, el sodomita, la loca, la arepera, y eso no pasaba nada, eso nadie decía nada, no, margó, tampoco, ay no margó, pero venga, yo sí le iba a decir una cosa y esto usted no me dejó terminar, yo no tengo nada en contra de los LGBT, pero mientras no me inviten de rumba, porque eso sí les encanta invitarme, y yo con esta asiática y con todo eso de la COVID y eso, ay no, yo ahora lo que hago es que me voy para la clase de rumba con el profe Ricky, que está, margó también, pero parece que es como, margó, margó y yo sí le he contado que el hijo de mi prima blanca tiene esa condición, ay ese muchacho se le nota artísimo, y eso sale con esos chores cortiquiticos, y tiene una camiseta, eso que eso no le tapa ni el pezón, eso se le nota, ay no pobre la blanquita, pero la verdad es que él es el que la mantiene, eso sí, y los demás hijos, que no hay tiempo, que no hay plata, que no hay carro, eso no le contestan ni el teléfono, y este muchacho con su condición y todo, y con la ropa y todo, y eso sí es, venga mami, yo le doy para el mercado, venga mami, yo le saco la cita a la EPS, venga mami, tómese la pasta. De todas maneras, yo sí quiero que usted se vaya con este mensaje, y yo se lo sostengo ante mi Dios santo y bendito, yo, Nora Teresa Córdoba, de barriga, una mujer de principios, de familia, de valores, yo no tengo nada en contra de los LGBT, mientras no se metan conmigo, porque la verdad es que años atrás hasta lo pienso, pero es que yo ya no estoy pasostrotes de meterme de lesbiana, o sí o qué, pero hablando en serio, la verdad es que usted tiene razón, uno, eso sí que cada cual viva como pueda, yo la verdad es que yo ya no la ejerzo mucho, pues porque el Jairo, pues no, pero yo estoy tranquila con mi sexualidad, y la verdad es que yo no la deseo ni más, ni menos a nadie, y a los de sentido, sin sentido, como se llama esa cosa, que si ellos van a trabajar para que en este barrio se acabe esa verra cabladera, de que fulanito salió así, de que la otra salió así, pues que sigan trabajando. Ole Margosilla, y antes de que se me vaya yo le quiero hacer una pregunta, ¿usted se imagina cómo serán los sótanos del infierno? ¿Será que esos se limpian así con vinagre normal o con vinagre así especial para clima cálido? Sí, o será que es que están llenos de LGTB o llenos de heterosexuales? ¿O será que nos quemamos todos juntitos? ¡Ya ya! Los ojos. Gracias.